Sí, y porque lamentablemente vivimos un ambiente muy violento en Jalisco, de impunidad, de muchas cosas que ahorita no vienen al caso, pero que desde el momento que surge el nombre muy constante de Jalisco, de Puerto Vallarta, tenemos que ver también la cuestión de la transparencia que nos piden los ciudadanos de cuentas claras, que no pasen más administraciones sin que se sepa realmente cuál es la deuda del municipio. Hay ciudadanos muy comprometidos, presidente, con el medio ambiente y con todo en Puerto Vallarta. Le mandan saludos. Sí, y mira. Un aplauso para ti. Ahora sí me voy para que se autorice el paso del tren. Bueno, pues eso fueron parte de las declaraciones y la verdad que a uno sí le da mucho sentimiento que nuestro estado tenga temas tan fuertes de inseguridad, de atentados hacia periodistas, hacia comunicadores y que, bueno, la ineptitud de Enrique Alfaro no tenga fin, mi querida familia. Sabemos que el día de antier, el mismo Adán Augusto exhibió la hipocresía de Enrique Alfaro, donde básicamente le dijo que a él no le interesamos, que para él mejor, que entre menos jaliscienses queden vivos, mejor. Fíjense nada más qué tristeza nos da que exista gente tan mala en este mundo como ese sujeto. Qué bueno que Adán Augusto lo exhibió, que se exhiba lo miserable que es MCE, cómo lucran con el tema de la seguridad, que tienen vínculos con grupos y que piensan que nadie les va a decir nada. Vamos a escuchar. Porque en este momento en el país no hay un cuerpo de seguridad más capacitado y más preparado que, pues, nuestras Fuerzas Armadas, y entonces, pues no es un asunto de que se esté, como dicen algunos trasnochados militarizando el país, y aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos a todos, no importando las diligencias ideológicas que podamos tener, pero lo que creemos que no debe hacerse, pues son ejercicios de hipocresía. Imagínense, un gobernador pública, que si no ha sido por la intervención de los militares, así puso, en un incidente en su estado, en la capital, pues hubiese habido una masacre. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, porque yo la verdad hablé con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara, apoyándolo. ¿Y saben qué me dijo? Ay, dice, no puedo hablar del tema porque estoy acá. Y se lo voy a platicar porque Rubén lo sabe. Estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino. Y me pasó a Quirino, le digo, oye, Quirino, ¿ayuda, pues, a convencerla? Y me dice, no, 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 yo no voy con ustedes. Entonces, después de dar el incidente, y le llamo, ¿y qué pasó? No, igual no tengo yo por qué apoyar. Pues eso no se vale. Definitivamente no se vale, mi querida familia, porque pues yo entiendo, pues él es influyente, ¿no? A él lo cuida su policía del estado, pero a los jaliscienses, ¿quién nos cuida, mi querida familia? O sea, tristísimo escuchar lo inútil que es el gobernador Enrique Alfaro y que todavía se enchila, se enoja y patalea. No, esto es de hombres, esto es de aceptar, lo dije, porque no me importan los jaliscienses y a mí no más me importa robar, ¿no? O sea, mínimo que tengan los pantalones para decirlo así de frente y directo, ¿para qué se andan con rodeos? Y a qué se refiere el secretario de Gobernación, cuál fue el evento, al momento ustedes recordarán, un enfrentamiento que hubo en Zapopan hace unas semanas y que luego, luego sale Enrique Alfaro a reconocer que si no hubiera sido por la Guardia Nacional, olvídense, ahí nos hallan a todos porque era domingo, los domingos por lo general son familiares en más de alguna entidad de la República, en una plaza, imagínense nada más, que es cuando aprovecha la familia, pues para salir un ratito, despejarse de que ya va a iniciar la semana, la chamba, el trabajo, y así nos trata el gobernador, vamos a escuchar. El día de ayer, una vez más, grupos de la delincuencia organizada generaron miedo y preocupación en nuestra ciudad. Como desde el primer minuto de los hechos, estamos unidos hoy desde muy temprano con el Gabinete Estatal de Seguridad para dar el seguimiento a estos hechos y para poder informarle a todos los jaliscienses qué fue lo que sucedió en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación y más temor. Déjenme explicarles qué fue lo que aconteció. El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la plaza Landmark buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del Ballet Parking y estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la mesa de seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Esta rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial. Lo que tenemos que decir es que justo lo que vimos ayer es la capacidad de reacción que se tuvo de manera inmediata. Queremos reconocer al ejército mexicano por esta reacción, pero es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta manera en una zona... Bueno, pues ahí está la declaración de Enrique Alfaro aceptando que agradecía a las fuerzas armadas, pero dándole la espalda a los jaliscienses porque aquí lo que importa es robar, aquí lo que importa es sacar raja política, aquí lo que importa es seguir haciendo negocios con grupos y esa es la marca de MC. ¿Cómo de que no, querida familia? Eso es MC. Así que ustedes ya lo saben, no cometan los mismos errores que han pasado aquí en Jalisco, no permitan que llegue gente de MC a sus estados, no voten por MC, no, es lo peor que está... Son peores que los panistas, para que me entiendan, o sea, son... Es la escuelita del pan, pero ahí reafirmado, con turbo integrado, para que se den una idea. De verdad que yo no exagero cuando les digo que son un peligro esta gente. Y también esto sí que es un peligro que, bueno, pues el señor luego, luego se ofendió, se ofendió, no, este, el gobernador salió a decir que Jalisco es de los estados más seguros. Si cada jueves en, este, la sección de cero impunidad sale Jalisco entre los estados, entre los primeros cuatro estados más peligrosos del país. O sea, ¿a quién quiere engañar? Uno es jalisciense, uno anda en las calles, uno se tiene que subir al camión nomás con la bendición. ¿A quién quiere engañar? Por Dios, uno ya no puede ir a las tortillas sin aventarse la bendición, porque ya no sabe si regresas o no. Gracias. Gracias.